¡Hola amiguitos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Cristolets. El día de hoy vamos a jugar, espérate, el Plant of the Zombies Garden Warfare 2 en pleno 2024, señores. Voy a mostrarles qué tal están los servidores en estos momentos. Estamos en marzo del 2024, vamos a probar cada uno de los modos de juego. De una les aviso que la absorción de territorio es el que más se juega, así que este lo vamos a ver al último. Vamos primero por derrota por equipos a ver qué tal están, señores. Vamos a ver qué tal llenas están. Listo, listo. Ya en otra partida, señores. Centro acuático. Muy buen mapa, la verdad. Vamos a ver cuánta gente hay aquí ahorita. Y esperando jugadores, ahí. El Diablo. El Diablo. Este está más vacío que mi billetera, señores. Demonios, no hay nadie. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Siguiente modo, siguiente modo, siguiente modo, siguiente. Siguiente modo, señores. Mi modo de juego favorito. Bomba Nomo, Bomba Nomo. Vamos a ver qué tal está. Este modo de juego me encanta ver el mejor de todos. Este fue donde me hice mi mejor partida de 104 kills. Nunca voy a olvidar esa partida. Vamos a ver qué tal está ahora. Tempo Parque, Tempo Parque. También muy buen mapa. Bomba Nomo, a ver qué tal. Esperando jugadores. Diablo. Está más vacío que el anterior. Está más vacío que el anterior. Ni modo, ni modo. Vámonos. Vámonos aquí. Siguiente modo, siguiente modo. Siguiente modo, señores. Siguiente modo, Suburbanation. Suburbanation. Vamos a ver allá. A ver qué tal está este de aquí. A ver, Dios mío. Otra vez el Tempo Parque. Este fue el modo de juego que más tardó en contrapartida. Vamos a ver si sirve. Vamos a ver, 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 vamos a ver. No, nadie. Qué bestia. Siguiente modo, señores. Siguiente modo. Derrota confirmada, señores. Derrota confirmada. Vamos a ir para allá, vamos para allá. Finalmente, señores. Tardó muchísimo en contrapartida. Arroyo Lado. Mi mapa favorito. Esta fue la partida en la que jugué Bomba Nomo, mi mejor partida. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Diablo. Vamos a siguiente modo. Ok, señores. Antes de probar el último modo, que es el de Absoción de Dirtorios, vamos a entrar al modo de juego que se abrió hace poco en el ayuntamiento. Está muy bueno. Y vamos a ver si hay mucha gente o no. Ve, encontré el partida rapidísimo. No hubo nada, no hubo nada. Vamos a ver qué mapa es y cómo será lleno. Ok, ok, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Este modo de juego es literalmente héroes aleatorios, pero legendarios. Y hay bastante gente, ¿no? Sí, sí, sí. Hay tres, seis, nueve. Serían diez acá. Diez más nueve son... Diecinueve. Espérate, que están estos son aquí, mi compilla. Ven aquí. No, se la fallé, qué cojudo soy. No, loco, qué bestia, qué pendejo. Y ahorita muero y se me cambia el héroe, porque así trato hasta aquí. Puros héroes legendarios, lo buenísimo. Los que yo no tengo. Vamos a ver si me toca uno. Bueno, yo quiero la carnívora, la carnívora. ¡Oh! ¡Oh! Póngelo a hierro, justo lo que les iba a comentar. Póngelo a hierro es mi personaje favorito. Lamentablemente no lo tengo y sueño con conseguirlo. Pero cuando jugaba en el Oroch 1... Digo en el Oroch 1, perdón. Yo también jugaba Oroch. ¡No! Mierda. En el Pandas for Zombies y Garden Warfare 1. Garden Warfare 2, pero hace siete años, antes de que muriera, yo tenía este de aquí. Yo lo jugaba en Play. Y lamentablemente esa cuenta la perdí. Pero cómo me encantaba este maldito. Finalmente, señores. Pero vámonos de aquí. No puedo pelear contra eso. Tengo la carnívora unicornio. Uno de los personajes más exclusivos del mundo. Me acuerdo que para conseguirla tenías que hacer nivel 300 en el Garden Warfare 1. Será literalmente casi imposible. Murió. Fantástico. Ok, ok. La maté, la maté. Uy, no. No es buena idea de ir por ahí. No quiero perder esta carnívora, loco. Me encanta. Me fascina. Es bellísima. Ok, ok, señores. Tengo muy poca vida. Tengo muy poca vida. Y solamente tengo aquí a dos compañeros. Pero, pero... Es que no sé si vamos a poder, loco. No sé si vamos a poder. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo de morir. Tengo miedo de morir. Tengo miedo de morir. No quiero morir, señores. No quiero morir. No quiero morir. Pero vamos ganando lo bueno. Yo solamente he hecho una kill. Que esté junto a mí. Desgraciado, desgraciado. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Oh, loco. Al menos lo mataron, lo mataron. Pero me ríen, me ríen. Confirme si me ríen. Ríen, cubo. Qué grande, qué grande, me ríen. Fantástico. No pierda la carnívora. No pierda la carnívora. Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. Aquí hay cinco, seis, siete, loco. Y yo tengo aquí a dos pendejitos a mi lado nomás. No, tres. Y ahí tenemos uno en la espalda, loco. Qué grande soy, qué grande soy, qué grande soy. Escapo. Blas. Escapo. Blas. Ahí. Sí le pegué, sí le pegué, sí le pegué. Soy grande, soy grande, sí le pegué. Pero igualmente yo me voy a quedar por aquí. ¿Por qué tengo miedo? No, no. Desgraciado, desgraciado, infeliz. No. No. Ey, ganamos. Creo que ganamos, ¿no? O perdimos. No sé si ganamos o perdimos. La verdad no me fijen en la puntuación. Ganábamos, ganábamos, loco. Ganábamos, fantástico, sublime, maravilloso. ¿Cuántas moneditas? No mata mucho, pero 5.000 monedas no está nada mal. Ok, señora. Absorción de territorio. Absorción por territorio. Es el mejor modo de juego. Ya van a ver, ya van a ver. Encontró perdido rapidísimo. Me sirve, me sirve, me sirve. No tardo nada. Deja ver. Zomburbia, Zomburbia. ¿Atacando o defendiendo? Confírmeme. ¿Atacando o defendiendo? ¿Zombie o planta? Atacando. Fantástico, fantástico. Fantástico, fantástico. Vamos a ver qué tal está. Recién inició la partida. No sé cuánto vaya a durar. Espérate que estoy un poco bullado. Ahí. Uf. 3, 6, 9, 10. 21 personas. Claro, o sea, aquí son 10 y ahí uno más. 21 personas. Vamos a probar este guisante que no lo he jugado para nada. Uy. ¿Qué fue eso? Creo que ya se cayeron las... Ah, es por lo que se cayó la parte. Es cierto, es cierto. Eso pasa en este mapa. Vamos para allá. No pongo una bala. Tal vez no fue la mejor idea jugar con este personaje para mostrarles el juego. Pero... Epa, 26. ¡Ey! Ven aquí. Dime que le lanza el frijol. Dime que le lanza el frijol y alguien muere. No, mejor vamos a cambiar el personaje porque no lo estoy haciendo bien con este. Ok, señores. Ok, señores. Me cambié al lanzaguisantes. Lo bueno es que mientras me cambiaba mi equipo capturó. Qué grande. Qué buen team. Dejad a ver cuántos hay. Sí, hay bastante gente. Hay bastante gente. Vamos a ver, vamos a ver si me tomo este generado. Vamos a ver si me tomo... Muere, muere. Buenísima, loco. Qué buena. Qué buena bombita de la compañera más horquita. Loco. Uf. Qué difícil. ¡No! Qué bestia. No lo vi, no lo vi, la verdad. No lo vi. Ok, señores. Por aquí estamos nuevos. Por aquí estamos nuevos. Dejad a tomar la altura. No, no alcancé a tomar la altura con mi E, loco. No alcancé a tomar la altura con mi E. Pero puede que hagamos cositas bonitas por aquí. Ese zombidito va a ser un problema, loco. A ver, a ver, a ver. Por aquí está, por aquí está. Podemos capturar, podemos capturar, podemos capturar. Capturamos, capturamos. Fantástico. Tercer punto, señores. Tercer punto. Y aquí ya nos encontramos a los primeros fanáticos de lo sensual. Aquí ya nos encontramos a los primeros fanáticos de lo sensual. ¿Quién vio? Voy a enviar a este de aquí. Voy a ir a hacer algo. Loco, y si pego una bala sería fantástico, de verdad. Si pegar una bala sería algo increíble, algo inaudito. ¿Por qué tiene tantísimo zoom? ¡Diablo! Dios mío, se tapejé en la cara. Vamos para allá, señores. Vamos para allá. Vamos para allá. Aquí están las moscas gigantes. Las moscas gigantes. 40, 60, 80. Qué grande soy. Primera vez que mato a alguien. No, ya es la como la tercera. Mira, ese le da ahí a alguien, ¿ve? No, este desgraciado escapó, loco. Este desgraciado escapó. Este desgraciado es muy bueno. Listo, listo. Soy buenísimo, soy buenísimo. Pero no tanto, no tanto. No sé por qué hizo eso. No sé por qué hice eso. Qué pendejo soy. No hay personal shift ahí. No creo que me alcancen a revivir. Ah, pero capturamos el punto. Fantástico. Reaparezco y ya estamos de nuevo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¡El diablo! Este muere. Murió, murió. Qué grande. Su muerte fue un sacrificio para todos. Listo, listo. ¿Qué hago un rezagado más? ¿Qué hago un rezagado más? No aparece, no aparece. Vamos al siguiente punto. Vamos al siguiente punto. Aquí nos encontramos un fanáticulo sensual. Aquí nos encontramos un fanáticulo sensual yendo al punto. Pero bueno, bueno. Nivel 2 ya, por fin. Grande. Eh, vamos a ver si invocamos algo por aquí. Una de estas. Y el de allá, ahí hay otro. Que espérate que por ahí... Eh, 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 eh. Justamente se me aparece este en la cara, loco. Qué grande, qué grande. Muchas gracias por la kill reglada. Vámonos aquí, vámonos aquí. Vámonos aquí, vámonos aquí. Mira, mira, ¿quién tenemos ahí? Mira, mira, ¿quién tenemos ahí? Mira, ¿quién tenemos ahí? Asoma la cabeza, papi. Asoma la cabeza, papu. Asoma la cabecita, papu. Asoma la cabecita, asoma la cabecita. Asoma la cabecita. No, le parece que no la voy a asomar. Vámonos aquí. A ver si podemos matar a este pibe que mató tres aquí. Es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Le sabe demasiado, le sabe demasiado. Veintidós. Cuarenta y algo le hice ahí siquiera. Dime que si el frijolito cae y le da en la cara. No, no. No, no, me mató, me mató. Pero me ríen, me ríen. Qué grande, ¿quién es? Creo que es la rosa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ah, fue pomelo tóxico. Grande, grande. Vámonos aquí, vámonos aquí, mi pomelo. Vámonos aquí, pomelo. Aquí hay un fanático, lo sensual, que no muere, loco. Aquí hay un fanático, lo sensual, que no muere. No muere este desgraciado. Vamos a ver si lo capturamos. Vamos a ver si lo cazamos. No, no, imposible, imposible, la verdad. Imposible, imposible. Imposible, estoy en nada de vida, estoy en nada de vida. Estoy en nada de vida. En nada de vida y con depresión. Aquí hay un fanático, lo sensual. Muerto, muerto, muerto el fanático. Esto, plas, por ahí, a ver si le da a alguien. A ver si de casualidad le pega a alguien eso. No, no le pega a nadie. Mierda. Revimos, revimos aquí, revimos aquí, revimos aquí el frijolito. Digo, ¿cómo se llama la... La porquería, listo. Planta recultivada. Grande, 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 grande. No, bueno, al menos pude matar a uno. Segeración nos mató a los dos. Asistencia, me sirve. Muerto, 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 muerto. ¿Al de acá? ¿Le toca al de acá? No, no le toca, no le toca. No era su hora, no era su hora. Pero ahora sí. Vámonos aquí. No maté a nadie con el frijolito. ¿Qué porquería? ¿Qué estafa? ¡No, diablo! ¡Ay, Dios mío! No le vi venir eso. ¡No! Desgraciado, infeliz. 30, 30 de vida. 30 de vida le quité. 30 de vida. 12, pero creo que fue... Muerto, muerto, muerto. Sigue esto, sigue esto, mi amor. Sigue esto, mi amor. Sigue esto, mi amorcito. Sigue esto, mi amorcito. Ven aquí. 40, le quité 40 y 60. ¡No! Nivel 3 ya. Una kill más que me sirve. No, señores. No, no, no. Vamos a perder, vamos a perder. Queda poco tiempo, queda poco tiempo. Vamos, vamos. Uno de estos por ahí hace cositas. Maté a alguien, maté a alguien. Pero no sé si será suficiente para ganar eso. Estamos en prueba roga. Dime que la ganan. 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 No. No. 3 a 1. 3 a 1. Por favor, por favor, señor. No, loco, no. No. Hicimos lo que pudimos. Maldito micrófono, desgraciado. Tomar, es que se ponen ahí con el micrófono susturadísimo. Se hizo lo que se pudo, señores. Lamentablemente no se pudo hacer más. Pero estuvo buena la partida. ¿Cuántas buenas nos llevamos? Y eso, señores. Como pudieron ver, los modos que más están vivos son los del ayuntamiento. El que abrieron recién hace poco. Que ese es un modo de juego que rota de vez en cuando. Y el de absorción por territorios. Entonces, si vas a comprar este juego, lo vas a jugar por primera vez. Cualquier cosa. Te lo presto a alguien. Vale la pena, la verdad. Sigue vivo algunos que otros modos de juegos en los que se puede jugar demasiado bien. Yo estoy que lo juego todos los días. Me encanta este juego. Si quieren verme jugar todos los días, vos tienen de lunes a viernes. 3 y media hora de Ecuador. Justamente les estaré poniendo aquí mi canal de Twitch en la pantallita. Pero muchas gracias a todos por ver. Regamos este juego juntos, por favor. Como me encanta este juego con todo mis seres. Nos vemos, adiós. Chao, chao.